Miércoles 22 de julio y bueno pues en este miércoles estamos con dos noticias principales llamando la atención. Por un lado tenemos en el tema de Grecia y este va a ser me parece que uno de los puntos cruciales. Vamos a tener lo que es precisamente en el escenario de Grecia la tan polémica votación del segundo paquetito de reformas comprometido por Alexis Cipras para poder estar echando a andar el rescate dicen ellos ya para ahí de las próximas semanas y ya tenerlo para probablemente el 20 de agosto decía si no mal recuerdo el día de ayer la indicación de cuando ellos esperan tener ya terminado un paquete de rescate. Eso es por un lado. Y por el otro lado digamos hoy tendremos ir con dos pistas la confirmación de qué es lo que está viendo el Banco de Inglaterra en este momento a través de la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria ya en el Reino Unido. El gobernador del Banco de Inglaterra declaraba un poco más temprano en esta jornada que la decisión de cuándo aumentar las tasas de interés pues sería más evidente ya para finales de este año y bueno pues esto es una repetición de lo que había dicho la semana pasada precisamente en este mismo sentido pero tratando de indicar que están un poco más cerca ya de la toma de la decisión que de lo que se estaba pensando anteriormente. Entonces básicamente estos son los dos puntos que tenemos de interés en esta jornada que sigue siendo muy muy vacía de fundamentales que sigue estando bien 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 rezagada en ese sentido pero que de alguna manera ahí encontramos las posibilidades de lo que podría podría estar viniendo un poco más sustancioso digamos no en esta jornada de el día de hoy. Fuera de eso la verdad es que poca pocas situaciones digamos nuevas por ahí. Ayer tuvimos y cerramos con un reversal a la alcista por parte del euro dólar que probablemente en la primera parte de esta jornada creo yo debería de estar haciendo una especie de pulbachito ¿no? Porque ahí fue una especie de engolfing para lo que venía siendo el mercado inclusive hasta podría parecer una blast candle de repente pero si lo mire usted hay velas bastante más grandes en un pasado no muy lejano entonces me estoy refiriendo a un par de semanas entonces no es tanto una blast candle me parece un engolfing alcista ahí en el euro dólar pero que podría tener una muy buena relación de riesgo beneficio a las primeras resistencias y ahí es donde podría estar interesante el movimiento del euro dólar en general pero en todos los demás pares a lo mejor un poco menos evidente pero en todos los demás pares también se notó ese retroceso que dio el día de ayer el dólar index cuando se desplomó para cerrar por debajo de la zona de resistencias que teníamos que ya habíamos pasado hacia el alza un poquito de las 97.69 en el dólar index más o menos a los 97.78 y cerró el día de ayer bueno pues cortando todo esto y quedando por ahí de la zona de los 97.31 ¿no? Entonces este decline es el más grande que se ha experimentado en el dólar index pues prácticamente desde el 10 de julio y nos implica que ese movimiento alcista probablemente hasta ahí haya llegado ¿no? Entonces estaríamos teniendo por ahí la vuelta un poco al menos en el corto plazo un posible retroceso que podría estar durando a lo mejor un poquito más y se extiende entonces implicar ¿no? un rebote por ahí de manera interesante en el en el contexto este se empieza a poner interesante eso en el en el tema de los mercados accionarios estamos todavía en temporada de resultados y sigue siendo mayormente lo que está llevando el apetito por el riesgo en este momento en los mercados accionarios y el día de ayer el Dow Jones perdió el 1% al final de la jornada y esto bueno pues generó digamos una rastra hacia la baja en prácticamente todas las bolsas a nivel mundial en la sesión asiática estuvo siguiendo precisamente esas caídas de la bolsa de Estados Unidos y tuvimos hoy ya el Nikkei 225 de Tokio cerrando con una caída del 1.6 tengo yo aquí dice que fue 1.25 lo que perdió bueno ahorita le digo cuál de las dos con cuál de las dos me quedo a no es cierto si 1.19% lo que cayó el el Nikkei 225 1.6% cayó el Standard & Poor's asiático entonces estamos entrando en esta mañana con también un mercado accionario que pues está empezando a dar problemas para continuar será esa pero insisto vamos a ver cómo continúa esta temporada de resultados que esto podría cambiarlo en cualquier momento luego por acá también hablando de Australia algo de volatilidad dicen por acá que se vio precisamente ahí en Australia seguimos ahí en un canalito de excepción que ahorita José en la mañana nos estaba comentando sobre esto es cuando al final de un movimiento alcista o bajista ves un canal con la misma tendencia que ese el rally o decline que tenías previamente entonces normalmente estos son canalitos que implican que se está agotando la tendencia y es digamos en una buena parte de las veces una un primer indicio de que podría venir un reversal sin que este per se sea un reversal porque se puede extender varios días o varias jornadas varias velas y de todos modos seguir avanzando en la dirección de la tendencia entonces el día de ayer tuvimos dentro de ese canal que estaba bien pegado a la parte inferior en este movimiento bajista un reversal hacia el alza pero que me parece que no es tan serio como por ejemplo como la idea de el engolfo inalcista del euro dólar y todavía podría mantenerse no lo aseguro pero pudiera ser que todavía se mantuviera dentro de ese canal de excepción un poquito más no entonces este decir bueno compra a partir del reversal que se generó el día de ayer que no está tan claro o sea tampoco es el cuerpo tan amplio como para ser un buen engolfo inalcista pues no tampoco me suena así como que muy muy atractivo no en todos los demás pares a también el dólar franco tuvo un reversal más o menos interesante porque coincide con una posibilidad de canal ahí en el dólar franco entonces también ahí valdría la pena estarle echando un ojito si usted pues le gustan las emociones fuertes y los deportes extremos y pues dentro de ellos incluye el operar el dólar franco el día de hoy yo creo que por ahí está lo más interesante para esta jornada lo dejo un rato me voy a ir a hacer mis análisis de ondas de Elliot